¿Tienen días específicos para tener relaciones? ¡Tinta! ¡Hola, Tintins! Yo soy Ingrid. Y yo soy Tali. Y este video es para celebrar los 20,000 Tintins suscritos. Porque si son Tintins y no se han suscrito, ¿qué están esperando? ¡20,000! ¡20,000! ¡20,000! ¡20,000! ¡20,000! ¡20,000! ¡20,000! ¡20,000 perreos! Y les queríamos decir, hicimos dinámica en Facebook donde les preguntamos que qué querían. Preguntas y respuestas o alguna sugerencia o algo así. Y su sugerencia fue hacer un video de besos. Tipos de besos. Tipos de besos. Ganó así como por muy poquito preguntas y respuestas. Pero como los amamos y planeamos hacerle el tipo de besos más adelante. Así que espérenlo. Los amamos. Y para esto decidimos hacer una dinámica en Instagram. Porque ahí también ya somos como 6,000 Insta-Tintins. Insta-Tintins. En donde nos podían hacer preguntas y nosotras íbamos a elegir. Al azar. Al azar. O también si se repetían muchas preguntas, pues íbamos a tratar de responder esas. Pero como andamos con todo con las dinámicas, en Twitter hicimos otra dinámica de unos saludos. Entonces vamos a empezar dándole los saludos a esas personitas. Súper rápido. Son 5 personitas al azar. Perla Sánchez. Perla Sánchez. Arroba Cranky. Sara. Arroba culito de pandita. Muy bueno. Cada quien le tiene el culito como quiere. Martínez13-Merry. Anel. Arroba Quecha-31. Búho Blanco. Arroba Búho Blanco 27. Los amamos. Ahora sí vamos a comenzar. ¿Cuándo se casan? Esta pregunta se repitió. Bueno, necesitamos una fecha. No pronto. Es que pronto es muy ambiguo. ¿Algún día? Sí, nos dicen, ay, pues ya llevan 9 años, pues ya no qué. O sea, sí, pero entiendan que somos bebés todavía anduvimos así, bebés. Bebés, así nacimos andando. Pero sí nos vamos a casar. Ustedes aguanten para. No, no sabemos. Si todo el mundo estuviera escuchándolas y viéndolas, ¿qué dirían? ¡Guau! ¡Qué intenso! Yo se me echaría un speech así. Yo también. Como de, oiga, en este mundo la neta es que está retrocediendo. Si estamos entrando en una violencia increíble, mi, 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 mi. Hasta en general diría así como... Para hacer reflexionar. Para hacer reflexionar a una persona. A todas, porque la neta es que sí. No sé qué está pasando. Estamos retrocediendo en vez de avanzar. Un speech que tendríamos más preparado si todo el mundo nos escuchara. Claro que sí. ¿A qué tiempo ustedes como pareja se establecieron después de todo lo que pasaron? Las amo mucho. O es que no hubo un día que dijéramos, ay, ya estamos establecidos. Nada más se fue dando y de repente ya éramos estable. Cuando dejó de cortarme es por siempre. Cada dos días. Chance así ya como en universidad, ¿no? Hasta ver cómo estable es. Es que no sé, yo estoy diciendo así de que te cortaba o que cortaba 3 segundos por cualquier cosita, ¿no? O de estable o con... No sé, es muy ambigua, pero... En universidad. En universidad. ¿Cómo se ven en 10 años? ¿Se ven con hijos? Yo creo que ya con hijos. O sea, tengo 23, 35 años. Sí, yo creo que ya con hijos. Y pues no sé, hay un señor cortando pasto. Con hijos, ya más establecida. O sea, más como ya en una casa más propia. No sé si propia. Es que no sé si quiero comprar una casa. Viajando por el mundo, con hijos. O tal vez ya viaje por el mundo. Ajá, más bien ya habríamos viajado. Ya seríamos una pareja menos nómada, ¿no? O sea... Menos nómada. O sea, estaríamos ya hasta... Hijos chiquichos. Chance una casa. Un perrito. Su hamster ya super viejito. Ya nietos. No sé cuánto doy más hamster. Bueno, mi hamster ya va a tener nietos. Así. ¿Alguna vez han visitado Costa Rica? Yo no. Yo sí, pero me acuerdo más o menos. Me gustaría volver a ir y conocer esas tropicales tierras. ¿Son tropicales? Se me hacen como tropicales. ¿Qué les iba a decir? Tintins. No, mamá, es que es un poquito. ¿Cómo han hecho para mantener tan hermosa relación por tantos años? Guau. No sé. La mente es que no sé. Sí, cuando encuentras a la persona indicada, todo se va dando. Pues obviamente no todo es... Oye, yo no sé cuánto. Ya estoy harta, ya me desesperé o cosas así. Ajá, pero que nos dura dos días y después ya. Tanto es color de rosas, pero siempre... No sé, las cosas simplemente se mantienen. O sea, regresan a la normalidad amorosa. No es que ya hemos hecho que digamos, estos son los consejos para tener un buen matrimonio. Número uno, o sea, no hay nada porque la neta es que no sabemos qué hicimos, solo yo creo que es el amor. Ajá. O sea, cuando hay una persona, las cosas nada más se arreglan y ya. Ajá. Y si no, tal vez no es la persona adecuada. ¿Qué pasaría con el canal si llegaran a separar? Espero nunca pase. Yo creo que nos dividiríamos un canal. O sea, ella se queda con uno, yo me quedo con uno e individualmente cada quien sube sus cosas. Yo creo que eso es una tontería porque o sea, es cinta. Digo que hola es in ahora. Y aparte no, o sea, que una va a ser vlogs y la otra va a ser videos así. Siento que eso no funcionaría. Más bien, yo creo que tendríamos que cerrar este canal. Y abrir otro. Y abrir otro nuevo cada quien. Y este quedaría ahí como en el olvido. Y los vería mientras lloro y como Nutella. ¿Cuándo vendrán a Colombia? Posdata, podrían quedarse en mi casa. Pues no sabemos cuándo vamos a ir a Colombia, pero cuando vayamos vamos a quedarnos en tu casa como tú dijiste. Si tuvieran enfrente a su yo pequeño en algún momento difícil, ¿qué le dirían? Es que es una pregunta tan fuerte, ¿no? Sí, sentiste me deprimí. Aparte su yo pequeño, o sea, me imagino una pequeña yo que tiene que andar sufriendo un pequeño niño. No sé qué le diría. Le diría que es muy bella, que... Ay, no sé, ¿de dónde llegó esta pregunta? Yo creo que voy a estar en mis días todos. Que no le haga caso a las personas, que es súper bella, que es súper buena onda, que es increíble. Que no tiene que cambiar, que no tiene que gustarle a nadie más que a ella misma. Y que es perfecta, así como es y bella y hermosa. Y que en algún momento todo va a ser bello y va a olvidar esos feos momentos. Solo van a ser una etapa en la vida, pequeña. Sí, sí. Le diría, mira, ahorita que puedes, déjate la línea. No te conviene, es una mala persona. ¿Neta? ¿Neta? No, la neta, yo le diría, ¿sabes qué? La verdad es que la vas a pasar muy mal. Te lo digo yo que vengo del futuro. La neta es que al final de todo va a valer la pena. Vas a vivir una vida increíble. Te la vas a pasar bomba. Obviamente no es tu culpa lo que está pasando. No te sientes culpable. Tú no eres el problema, el problema es tu alrededor. Sí te va a doler, la neta. Pero al final vas a ser feliz. Y te amo. Yo también le diría eso a la mía. Las amamos pequeñas bebés. Pequeña cinta. Pequeña cinta. Estuvo buena esa. It's so gay. ¿Fue difícil irse a vivir solas? ¿Extrañan a sus papás? Saludo. No fue difícil porque ya vivíamos juntas, pero en la casa de nuestros papás. Está cool porque ahora vivimos más cerca del trabajo. O sea, neta me hago 20 minutos de mi trabajo. Está súper padre eso. Y está chiquito, pero amoroso. ¿Y extraño a sus papás? Tengo mamitis, dicen por ahí. Y sí, la neta sí les extraño, pero no es de que todos los días lloro. Solo a veces, una vez a la semana. No, no lloro. Pero más que nada, ¿saben? Extraño más a Astrid. Porque es como con la que estaba casi todo el día, con Cisley y así. Entonces como que a la que extraño más es a Maslow. Yo, o sea, no. Es que también es como que nunca ya veo a mi mamá y ya vivo en otro país. O sea, esta la veo cada fin de semana. Y antes no era que la viera siempre porque ella salía, llegaba tarde, luego llegó tarde. O sea, casi no la veía. Creo que la veo el mismo tiempo que antes. Así que no la extraño. Mami, gracias, ¿escuchaste lo que dices? ¿Perdonarían una infidelidad? ¿Perdonarían una infidelidad? Las amo, besos. Yo diría que no, pero no les puedo asegurar que es un no porque depende de la situación. O sea, obviamente no está padre. Siento que cada quien es diferente y tal vez no es razón suficiente para terminar una relación. Como ya dijimos muchas veces, cada relación es diferente. Si ustedes sienten que la infidelidad es lo peor que les pueden hacer en la vida, pues está bien, Ibai, pero si también ustedes sienten que pueden perdonar mi infidelidad y todo el mundo les dice, ay, mi, 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 o sea, ustedes hagan lo que su corazón les diga. Sí, o sea, tampoco es de que ayer es la quinta vez. Sí, no. No. Pero si es una vez y la situación, no sé, no sé, pueden ser muchas cosas en la vida. Y también no es de que, ay, me fuiste infiel, qué bien, andamos de nuevo, o sea, obviamente pasa por todo un proceso, bueno, yo supongo, estaríamos peleadas, pasaríamos, intentaríamos, porque siento que lo que más se pierde ahí es la confianza. Es que es la confianza, ajá, más que, ay, te fuiste con otra persona, sí, es la confianza, así de, oye, o sea, no manches, traicionaste, yo creí en ti ciegamente y ve, terminaste embarazada, ay no, eso sí estaría cañón. ¿Qué más? ¿Qué es lo último que se dirían si saben que no se van a volver a ver? Qué fuerte, oye, qué buenas preguntas, Tintín. Ya sé, siento que ahí faltó más la situación, o sea, de que no se van a volver a ver porque una va a morir o porque se van a separar, porque ya no funcionó y adiós, o porque secuestraron a una, no sé. Pero supongamos que así en buenos términos, no sé, un día así te dicen mañana me la llevo y bye. No, a esa le diría que te amo, es que, o sea, obviamente ya sabes que te amo, que a nada va a ser lo mismo sin ti, no sé, espero que seas feliz, que no encuentres a nadie como yo. Espero que seas muy feliz y te amo por siempre, te amo. No me digas, por favor. No, no sé, está cañón, neta, no sé qué diría. Yo creo que en ese momento yo me quedaría sin palabras, solo podría abrazar y llorar. Yo creo que diría lo mismo, o sea, como te amo, te voy a extrañar mucho, eres la persona más importante en toda mi vida y la verdad es que la pasé bomba contigo, o sea, fui muy feliz mientras estuve contigo. Te veo, que esto acabo así, adiós. Te veo en el cielo, princesa. Te veo en el cielo. Y luego me dispararía para rápido ir al cielo. A los tres segundos. Te extrañé esos tres segundos. Bomba. ¿Cuál es el gran sueño o meta que tienen juntas? Viajar por el mundo, echar la party loca. Viajar por el mundo y echar la party loca. ¿No? Y queremos, bueno, yo por lo menos, no sé, tú. Según yo sí. Ah, sí, viajar por el mundo, ya saben, unos cinco años, vivir la vida por el mundo, nómadas, sin responsabilidades de hijos y así. Party en cada país. Así que tintins, ahí les caemos. Queremos un tintín en cada país. Gracias. Mínimo. ¿Dónde sería el lugar indicado para casarse y para quedarse a vivir? Teníamos la idea de vivir en otro país. A mí me encanta Canadá, neta me gustaría regresar ahí a vivir, pero no sé si por siempre. Y a Amsterdam siento que está cool para casarte, pero no como para vivir tampoco. No sé, sería más bien lo mismo, así como vivir un año aquí, otro allá, otro acá. Y siento que al final regresaríamos. ¿A México? Sí. ¿Tú no? Es que también siento que está, bueno, por lo menos yo hasta toda mi familia. O sea, yo creo que sí necesitaría como de mi familia. La mamiti. Uf, adiós. Sí, yo creo que al final regresaríamos. ¿Alguna vez han pensado qué sería de ustedes si se separarán? La verdad nunca había pasado por mi mente. Estaría así todo el tiempo. Es que está cañón, la neta llevamos tanto tiempo juntas, son nueve años. Y por lo menos unos tres de estar juntas siempre, que, ¿cómo cambias eso? Es cambiar toda tu vida. Yo me iría a otro lugar, así, a otro país, cambiaría de aire, para no estar triste así todo el día. No tengo ni idea, yo creo que sería... Cambiarías de aire si nos encontraríamos ahí. Asco. ¿Cómo tendría tanto tiempo libre? ¿Tenía mucho tiempo? Ay, pues sí, mi vida, o sea, somos el 80% de nuestro tiempo. Sí. Yo creo que lo metería en clases, clases, en trabajar, en hacer ejercicio. O sea, tendría que estar ocupada todo el tiempo, siento. Para no extrañar. Para no extrañar. ¿Usaron brackets? No, nunca. Yo tampoco. Yo soy paladar. ¿Sabes lo que podría? Y que era nada más una raya que se quitaba el asco. Ajá, que era de color, estrellas, estuchito. Era super popu cuando yo era como en primaria. Yo siempre quise usar brackets, pero nunca. Yo también, pero no, solo paladar. Y me creía super popu y la apretaba así. ¿Tú no es súper paladar? No. Nada. ¿Tienen días específicos para tener relaciones? Sí, los lunes, miércoles y jueves. A las 8pm. Ajá, así está haciendo locaciones, así está comiendo. Órale. O en una reunión, ¿hay con permiso? No, jefe, tengo que ir a tener sexo, ahorita regreso. No, ¿quién tiene días específicos para tener sexo? A menos que esté tratando de tener hijos y estoy ovulando o algo así. Ah, bueno, sí. Pero no aplica y no. Aquí en la cabeza, haz lemus. ¿Les cuesta dormir cuando no lo hacen juntas? Sí. Sí, es raro, ¿no? Sí, como que no te acomodas y te mueves para acá y te mueves para allá. Es triste, no hay ahí una almohadita. Alguien hay que abrazar o algo así. Viviente. ¿Qué tanto cambió su vida en general con su familia y amigos desde que comenzaron a hacer videos? Las mamas vengan a Guadalajara. No comió nada. Todavía no es como que seamos acá las yuyas. Tengamos 8 millones y vamos por la calle y nos reconozcan. Lo que nos cambió, ¿saben qué es? Que, o sea, que sí se incomodó, pero no es como que con la familia. Es de que estamos, no sé, en una comida y están todos en silencio y ahí tenemos que sacar la cámara así de... Es como y medio... Da un poquito de pena. Ajá, da pena. Pero sí que en familia de... Tienes que hacer cita ahora para ver a mi mamá. Estoy famosa. No. Ahora que viven solas, ¿qué es lo más difícil? El gas. O sea, a mí me cuesta el gas cañón porque nunca va del gas y no tenemos gas desde hace una semana. Sorry, si ven nuestros vlogs. A ver en qué sufrimos. Que sufrimos, que sufrimos. Y es que el último día que estuvimos ahí se acabó justamente el gas. Entonces el señor del gas nunca llegó a darme el gas. Y aparte solo tenemos un tanca de gas. Ajá. Luego estuvimos aquí toda la semana. O sea, llevamos aquí dos semanas, pero cuando regresemos, no vamos a tener gas. Porque vamos a regresar hoy en super noche. Entonces tenemos que esperar hasta mañana y a ver si el señor se asigna a llevar un gas. Yo creo que es eso en general. Pagamos cositas así. Ajá, el teléfono. O sea, yo no sé cómo nos cortaron, pero de esta se nos olvidó. Como que no tenemos, pues como nunca habíamos vivido solas y siempre los servidos y los pagaban nuestras mamás o así. No, se nos olvida. O sea, de que servimos el último vaso de agua. Ay, no hay agua. Y son las 11 de la noche y ya no hay nada abierto o cosas así. Sí, está cañón. Nos falta todavía aprender a organizar las cosas del lugar. Hola chicas, a los que piensan de los transexuales, las chicas, chicos transexuales. Creo que no conozco a nadie transexual. No, creo que yo tampoco. Pero siento que está más difícil, o sea, porque ahorita te dices, ah, soy heterosexual, soy bisexual o soy lesbiana o lo que sea, ¿no? Pero ya es transexual, o sea, ya dices, güey, es que mi cuerpo no es mi cuerpo y tienes que ahorrar para cambiar. O sea, siento que está más difícil. Ya parece que es todavía más discriminado. Transexuales, un saludo. Los amamos. Si quieren ser nuestros amigos, son bienvenidos. Yo tampoco tengo. Y bueno, Tintins, eso fue todo por el video de hoy. Los amamos, muchas gracias por verlos. Si les gustó, nos duelen en darle like, suscribirse a nuestro canal y amarnos por siempre. Esperamos, esperamos hayamos respondido a algunas de sus dudas, los hayan conocido un poquito mejor. Y si tenían dudas que no respondimos, tal vez les contestamos en el video pasado de preguntas y respuestas que les vamos a dejar aquí abajo. Y si quieren saber nuestro día a día, lo que hacemos, cómo la pasamos bomba, cómo a veces nos aburrimos, cómo Sidney me trata mal. Pues tenemos un canal de vlogs al que se pueden suscribir y está en la descripción. También síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook y creo que ya para que se enteren de nuestras múltiples dinámicas que hacemos. Si el video les gustó, no olviden darle like. También suscribirse a este canal, Inta, y a nuestro canal de vlogs, IntaVlogs. Los amamos y esperamos les haya gustado.